Ante el hundimiento de todo el mundo en el que ella creía, Magda Goebbels ordenó el asesinato de sus seis hijos con edades comprendidas entre los cuatro y los doce años. Después de drogarles con morfina, ordenó a un médico volcar una ración de cianuro en la boca de los seis pequeños. Tenía 43 años y en medio del derrumbe del Tercer Reich mantuvo su fe inquebrantable en el nazismo y en su íntimo amigo Adolf Hitler. Era una alemana rubia, de ojos azules, una aria como en la ideología del régimen Mandava estaba casada con uno de los personajes más importantes del nazismo, el ministro de propaganda Josef Goebbels. Durante los últimos días de mayo de 1945, el búnker de la cancillería del Reich temblaba literalmente ante la inminente conquista por parte de los soviéticos y esta pareja de nazis convencidos asesinaron a sus seis hijos y acto seguido se suicidaron. Sus cuerpos fueron carcinados en el patio de la cancillería del Reich pero la falta de gasolina hizo que el fuego no tuviera suficiente fuerza para convertir en cenizas los restos de la familia Goebbels. ¿Cómo acabaron el resto de mujeres del tercer Reich? ¿Cárcel, cianuro o muertes de ancianas, vidas discretas después de la guerra, cambios de apellido o nazis convencidas? Esta es la historia de las mujeres de Hitler, Goebbels, Goebbels y Himmler. Y si quieres ver más vídeos sobre el nazismo y la Segunda Guerra Mundial suscríbete a este canal activando la campanita con la opción de todas las notificaciones y si además quieres ayudar a que este proyecto sea rentable, sea económicamente sostenible puedes hacerte miembro del canal, tu nombre aparecerá en cada vídeo y podrás elegir y proponer los próximos vídeos del canal además de otras ventajas exclusivas, como mi agradecimiento eterno. Decíamos, Magda y Joseph Goebbels no intentaron escapar de Berlín y decidieron quedarse con Hitler en el búnker. Días más tarde, los soviéticos llegaron a la cancillería y encontraron los restos calcinados de los cuerpos de la familia Goebbels que por falta de gasolina apenas fueron destruidos. Magda Goebbels era una nazi convencida que idolatraba a Hitler y que tuvo seis hijos con el ministro de propaganda. Su familia fue representada como el ejemplo de la familia alemana. Sus rubísimos niños protagonizaron reportajes y ella misma era representada muchas veces casi como la primera dama del régimen debido a que Hitler nunca mostraba a su pareja. Magda había estado casada anteriormente con otro hombre y los seis hijos que tuvo con Goebbels acabarían teniendo un nombre que empezaban por H. Pero detrás de esta supuesta familia idílica se escondía la infelicidad y continuas infidelidades. En el vídeo que más os ha gustado del canal que está cerca de los dos millones de reproducciones explico detalladamente los últimos días de Hitler. En sus últimas horas firmó su testamento político y se casó con Eva Braun, su novia, desde 1932. El dictador siempre ocultó su relación a la opinión pública y Braun protagonizó dos intentos de suicidio. La pareja se casó sabiendo que se iba a quitar la vida unas horas más tarde. En torno a las 3 y media del 30 de abril la pareja se quita la vida en el estudio de Hilder. Ella tomando una cápsula de cianuro y él con un disparo en la sien derecha. Minutos después trasladaron los cadáveres al jardín de la cancillería y entre los proyectiles soviéticos los incineraron con 200 litros de gasolina que habían reservado para ello. Varios testimonios declararon que varias horas más tarde los cuerpos estaban totalmente consumidos o destrozados. Y de a la mujer del número 1 del Tercer Reich a la del número 2, Germán Göring, jefe de la Fuerza Aérea Alemana y nombrado sucesor de Hitler. Göring estuvo casado con la sueca Karina Axelina Hultafok de 1923 a 1931 hasta que ésta murió de un infarto. Cuatro años más tarde, cuando los nacionalsocialistas ya habían llegado al poder volvió a encontrar el matrimonio con Emma Johanna Hemi Sonnenmann conocida como Emmy. Ella provenía de una acaudalada familia y también se convirtió en actriz. A los jerarcas del Tercer Reich, como veis, les gustaban las actrices. Aquí la tenéis en la película Guillermo Tell de 1934 aunque aparecen los créditos con su apellido de soltera como Emmy Sonnenmann. Anteriormente, Emmy había estado casada con otro hombre del que acabó divorciándose. Como esposa de Göring, también ejerció, como una especie de primera dama del Reich, un título entre comillas que, como hemos visto, compartía con la esposa de Goebbels. Esta condición no le hacía ninguna gracia a Eva Braun y, además, Emmy criticaba abiertamente a la novia de Hitler, lo que generó fuertes tensiones entre ambas, llegando al punto de que se suspendieran las visitas de Emmy al Berghof, la residencia de Hitler en los Alpes. Emmy estaba casada con uno de los mayores expoliadores de obras de arte del régimen y llevaban una vida de lujos y excentricidades. La pareja tenía varias residencias llenas de lujos, cuadros, millonarios, vinos exclusivos, organizaban fiestas multitudinarias y llegaron al punto de tener como mascota a unas crías de león. La pareja tuvo una hija, Eda, que fue apadrinada por el propio Hilder y que, como los hijos de los Goebbels, apareció en multitud de reportajes y fotografías. Muchas veces se la consideró como la princesa, se le llamaba la princesita del Tercer Reich. Eda tenía ocho años cuando su padre murió, nunca renegó de él y, como tantos otros nazis, lo justificó diciendo que el problema de su padre había sido la lealtad de Hitler. Durante los últimos días de mayo, Göring trató de hacerse con el poder de Alemania y Hitler lo consideró un traidor y le despojó de todos sus cargos. Recordemos que durante el Tercer Reich, Göring era el sucesor oficial de Hitler. Y mientras Hitler estaba pensando en cómo suicidarse, Göring trataba de salvar el pellejo. Se había ido del búnker de Berlín el 20 de mayo, el día del último cumpleaños del dictador, y, como sabéis, fue capturado por los aliados y juzgado en Nuremberg, donde se suicidó justo antes de ser ejecutado. Su mujer fue la única de las mujeres de los altos jerarcas nazis que admitió su culpa, aunque fuera de una forma tímida. Reconoció que cuando ella y su esposo vieron que se cometían injusticias, deberían haber opuesto una resistencia más fuerte, especialmente sobre la cuestión judía. Ella fue encarcelada en 1948 durante un año en el proceso de desnazificación, se le confiscó el 30% de los bienes que le quedaban, y terminó viviendo en Múnich con su hija. En 1967 publicó su autobiografía y en 1973 murió con 80 años. Hasta el final de su vida, su hija trató de conseguir algunas de las obras de arte y propiedades que su padre había tenido en vida, pero sus alegaciones fueron rechazadas. Y la última que vamos a ver en este vídeo es la esposa de Heinrich Himmler. El líder de las SS se casó en 1928 con Margaret Boden, una enfermera alemana, 7 años mayor que él, y que había estado casada anteriormente. Siguiendo el prototipo de la mujer ideal del nazismo, era rubia, tenía los ojos azules, y además era una profunda antisemita. En 1929 nació su hija Gudrun y adoptaron a Gerard, el hijo de un miembro de las SS que había fallecido. Margaret no hizo buenas migas con las mujeres de otros líderes de las SS, en la década de los 30 la relación con su marido se fue enfriando, el matrimonio estaba en la práctica disuelto, y Himmler comenzó en 1939 una relación con su secretaria, Edwin Potag, 12 años más joven que él, y con la que tuvo dos hijos. Y vamos a ver el final de todos estos personajes. Igual que Gerard, Himmler no se quedó en el búnker de Berlín, y durante los últimos días del 45 trató de salvarse, negociando una paz con los aliados, algo que nuevamente le sentó a Hitler como una apuñalada por la espalda. La traición más vergonzosa de la historia de la humanidad, como señaló el dictado. En mayo, Himmler es capturado bajo una identidad falsa, se había afeitado el bigote, se había rapado, llevaba un parche y la documentación con el nombre de un miembro de la policía militar, pasó por varios campos de prisioneros, pero acabó siendo descubierto en un centro de Lunenburgo. En ese momento, se suicidó masticando una cápsula de cianuro. Su esposa Magret y su hija trataron de huir a Italia, pero fueron capturadas por los aliados y pasaron varios años detenidas. Magret testificó en los juicios de Nuremberg, pasó por los tribunales de desnacificación en varias ocasiones, hasta que fue declarada beneficiaria del régimen, lo que le dejaba sin pensión y sin derecho a voto. Después de vivir en Bielefeld y Heppen, pasó sus últimos días en Múnich, junto a su hija, donde murió en 1967, con 73 años. Su hija Gudrun no llevó la vida discreta de otros hijos de líderes nazis. Lejos de arrepentirse o sentir culpa por los actos de su padre, Gudrun nunca renegó de él y se convirtió en un miembro activo de la ultraderecha alemana. En 1951, se unió a Stiles Hilfa, ayuda silenciosa en castellano, una organización de ayuda furtiva a exmiembros de las SS detenidos, condenados o fugitivos. Este apoyo a varios criminales nazis hizo que se ganara el apodo de la Madre Teresa del nazismo. Entre 1961 y 1963, trabajó como secretaria para los servicios secretos de la República Federal Alemana. Gudrun estaba casada con Wolf Dieter Wundwitz, miembro del partido neonazia alemán NPD, con el que tuvo dos hijos y murió en Múnich a los 88 años en mayo de 2018. Y la amante de Himmler, Hedwig, se vio al final de la guerra con dos hijos de 3 y 1 años. Se casó con otro hombre, cambió de apellido y murió en Baden-Baden en 1994 con 82 años. Y nada más, si queréis que continúe esta serie de mujeres nazis, dejadlo en comentarios, suscribíos al canal si no lo estáis y si queréis apoyar este proyecto económicamente, os podéis hacer miembros del canal, que recordad que podréis elegir los temas, proponer los temas de los próximos vídeos y vuestro nombre aparecerá en cada nuevo vídeo.